hablamos con doña gracia bajo estamos aquí admirando los bonsais maravilloso y que todo esto es una cultura y que como nace como es todo esto por la ella que ella sí que entiende además tienen escuela y bueno de ello deriva también muchos artistas amantes de estos bonsais y vamos a hablar tanto con la profesional y también con el profesional del arte que lo tenemos aquí vamos por parte porque esto es una cultura no sé cara ya no explica cómo nace cómo es esta técnica todo lo que conlleva y es mucho y todo es por algo todo es por algo y también esto requiere paciencia que nos viene muy bien que la paciencia la madre de la ciencia y eso lo saben mucho los japoneses también que la mayor virtud consiste en saber esperar mira ellos como saben bueno qué tal buenas tardes buenas tardes bienvenida a mi humilde jardín y muchas gracias por haber venido gracias a vosotros por invitarnos en que estamos encantado también que hay que recrear un poquito esto el espacio el tiempo y nos tenemos concienciar porque esto es cuestión de aprendizaje también sí es aprendizaje yo quisiera puntualizar que profesional 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 no soy yo soy una eterna estudiante si soy bueno un por 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 consideración de del maestro máximo bandera la directora de la escuela de la fuji kioka y bonsai y y bueno es una pasión la que tenemos pero vamos yo soy una alumna más de la escuela aquí realmente el único maestro es el maestro máximo bandera y todo empezó pues con una visita al museo bonsai de marbella una vez y entonces pues pues me quedé fascinada por los por los árboles y por y vi que eran una cosa vamos maravillosa y entonces investigando pues encontré esta escuela y entre hace ya pues en el año 2006 y son cinco años de curso de formación en la escuela pero nunca terminas de aprender siempre tienes que seguir y seguir y afortunadamente como en la escuela todo el que entra puede seguir hasta que quiera y deje de sentir esta pasión que normalmente no sucede pues aquí sigo todavía no empecé con un arbolito que se hacía en el curso de introducción que hacían en la escuela y poco a poco pues he ido haciendo toda mi colección bueno para que diga no eres una experta así que lo eres porque esto requiere también como has dicho mucha paciencia mucho tiempo porque claro todo requiere su tiempo y ellos tanto un arbusto que puede también luego muchas personas dice no es que son árboles enano no existe una variedad de árboles ni de plantas que sean enanas no sí bueno digamos prácticamente cualquier árbol es susceptible de ser convertido en bonsai no por ejemplo esto es un granado un olivo una piracanta bugambillas y si hace falta mucha paciencia y sobre todo algo que no has mencionado que es la constancia es decir tú tienes un árbol y es una responsabilidad continua no tú no puedes irte de vacaciones y decía pues me voy de vacaciones y está el árbol una semana sin regarse eso es es implanteable no entonces es una responsabilidad y una constancia la que necesitas encomiable no entonces es no es fácil no tienes que tener la pasión y te tiene que realmente gustar mucho para para dedicarte a ello no como es el mantenimiento de estos frutales arbustos que que requieren cual cual es el trabajo bueno pues si tenemos pues un calendario de de podas dependiendo de la estación hay que hacerle pues unos trabajos u otros y por supuesto un calendario de abonados requieren un y todo esto es lo que estudiamos en la escuela por supuesto bueno ya que has estudiado bueno hay alguno específicamente que sea más idóneo para hacer bonsai que otros porque claro muchos de ellos mueren en el intento que no sé si también habrá hospitales de bonsai para recuperarlos hombre pues si a la escuela nos llegan muchos bonsais que los pobres están muy malitos y con nuestra ayuda pueden salir o realmente pasar al mundo de los espíritus pero yo creo que a la hora de hacer bonsai es muy importante tener especies autóctonas del sitio donde estás porque estamos en andalucía estamos en marbella entonces bueno pues tener árboles que requieran frío que necesiten frío pues es una temeridad porque lógicamente el árbol nunca va a estar bien aquí no si es que consigue que no se muera entonces por ejemplo pues para marbella pues aquí son felices los los olivos las las bugambillas las especies autóctonas también veo que mucho lo que son arbustos de hojas pequeñas tienen más posibilidad de vivir bueno más que posibilidad de vivir la hoja pequeña es que estéticamente es más adecuada para hacer un bonsai que unas hojas más grandes porque por ejemplo un castaño pues tiene unas hojas muy grandes y entonces a la hora de hacer un bonsai no es tan idóneo como un acebuche un olivo que las tiene más pequeñitas básicamente es así ¿Cómo nace toda esta técnica? ¿Cómo nace lo que es el bonsai? porque es algo desconocido a lo mejor para aquí para Europa o otros países pero ¿cómo nace realmente lo que es el bonsai? ¿Y qué significa la palabra bonsai? Bueno la palabra bonsai está compuesta de dos palabras bonsai que significa árbol y maceta luego lógicamente para hacer un bonsai tiene que ser un árbol que esté en una maceta esa es digamos la definición más principal de un árbol y nació en oriente se piensa que en China y luego los japoneses digamos lo han transportado lo han elevado a unos niveles realmente altos pero no han sido ellos los creadores todo el mundo piensa que los japoneses fueron quien crearon los bonsais ellos lo refinaron e hicieron una escuela de bonsais y luego hay otras tendencias en China por ejemplo que tienen otra manera de hacer bonsais que se llama pengin ¿no? que por ejemplo pues este es un pengin que a lo mejor tú lo ves y te parece exactamente igual que un bonsai que es este ¿no? aquella bugambilla también es pengin ¿no? entonces tiene otro tipo de características que lo hace en pengin Yo pensaba que era pues la forma ¿no? porque hemos visto forma de cascadas forma de caligrafía son estilos son estilos exactamente hay diferentes estilos el estilo moyogi el estilo chocán que es más recto si el estilo cascada como tú muy bien dices que es como caído ¿no? semicascada que no es tan caído hacia abajo ¿no? por ahí tendré también alguna cascada que os pueda enseñar pues sí que sabes ¿eh? y hemos visto hasta viñedos y todo ¿eh? que están geniales sí ahora ya los pájaros se han encargado de comerse las uvas pero han tenido hasta uvas muy listos sí de los pájaros mejor no hablamos y una última pregunta ¿no? por ejemplo si bueno pues algún día pues dicen mira estos árboles me canso ya de tener esta técnica no puedo seguir manteniéndolas como bonsai ¿no? ¿se pueden recuperar como arbustos normales? hombre plantándolos en el suelo quizás pero pienso que sería una pena ¿no? de después de años trabajando para tú hacer y poder conseguir esa miniaturización volverlo a llevar a un estado salvaje pienso que sería una pena si te cansas del bonsai siempre habrá alguien dentro de de lo que es el mundo bonsai y de este círculo bonsai que estará dispuesto a cuidarlo por ti eso seguro qué bonito bueno todo lo que nos cuenta yo creo que de estas técnicas tan bonitas también muchos artistas han inspirado en hacer magníficas pinturas artísticas para dejarla ir para toda la vida para decorar cualquier espacio ¿no? bueno sí de hecho el bonsai es una forma de arte ¿no? y muchísimos bonsaistas si tienen la suerte de tener la calidad o sea y la pericia ¿no? al hacer un diseño de un bonsai muchas veces esta es realmente una obra de arte ya lo que es el diseño ¿no? de lo que el diseño quiere decir cuando vas a trabajar un árbol de lo que quieres hacer ¿no? primero lo dibujas entonces yo soy un desastre total y absoluto y lo hago de forma muy esquemática o le pido a alguien como es mi compañero Blas que es un gran artista que me dibuje lo que yo quiero hacer pero poder hacer ese dibujo muchas veces es realmente en sí ya un arte un cuadro un grabado o sea lo puedes hacer de otras de muchas maneras que bueno y las personas que quieran entrar en la escuela quieren aprender más acercarse más a este mundo de los bonsai ¿cómo tienen que hacer? ¿cómo se ponen en contacto con vos? bueno puede tenemos una página web a la que pueden acceder es www.fkb de Fujikyokai Bonsai fkbbonsai.com y allí pues pueden enviar un email de contacto y les responderemos y les invitaremos a nuestras jornadas a nuestros eventos y les explicaré en profundidad cómo funciona la escuela o bien preguntando en el Museo Bonsai de Marbella también pues estupendo la verdad es que mira es una gran noticia porque seguramente que habrá muchas personas que no tengan ni idea de esta escuela con lo cual hoy vamos a conocer también un espacio nuevo ahora que empezamos ya el mes de septiembre empezamos el otoño y con muchas ganas de aprender cosas nuevas pues mira es una idea para aprender todo el mundo del bonsai muchas gracias por atenderlo y vamos a dar paso a un artista que tenemos aquí que nos va a contar un poquito más cómo es maravilloso y ese encanto de este mundo del bonsai ¿te parece? muchísimas gracias encantada y enhorabuena por tu trabajo muchas gracias gracias